A unas semanas de iniciar el año escolar, comerciantes de la avenida Quirino Chávez en el municipio de Apopa han adaptado sus emprendimientos para ofrecer una amplia variedad de productos escolares, desde mochilas, cuadernos, plásticos, uniformes y todos los suplementos que esta temporada estudiantil requiere. Lo más importante para la población es conocer los productos y precios de referencia de los útiles escolares en este 2024. Tenemos el cuaderno número 1, Conces, Balboa, el Escribe, tenemos Escribe en diseños bonitos, cuadernos de 200 páginas, el Cocido número 3, Tirro, plástico para los cuadernos, pegamento y el forro adhesivo. Le ofrecemos cuadernos, lápices, colores, borradores, lapiceros, loncheras, alpinas. Le tenemos este producto que es a 5 dólares la loncherita para que las bebés puedan obtener su loncherita. Le tenemos esta otra alpina que es a 10 dólares, perdón, a 10 dólares, ¿verdad? También se encuentran los productos de especialización para los bachilleratos técnicos como electrónica, software y computación, en el que ofrecen a los estudiantes promociones incentivándolos a realizar sus compras. Resistencia, diodos LED, le tenemos cautines integrados, le tenemos transitores, le tenemos testes, le tenemos pasta térmica, a los estudiantes le tenemos, que traigan su carnet, le tenemos el 10% de descuento. En el área de computación tenemos teclados, le tenemos mouse, le tenemos bocinas para computadora, además le tenemos tintas, le tenemos cartuchos. Los mercantes hacen un llamado a los zapopenses a que busquen los mejores precios y se acerquen a apoyar el comercio local. Bueno, que nosotros tenemos los mejores precios, el cuaderno número uno lo estamos dando a 1.25, buen precio, estamos ofreciendo los mejores precios para que los clientes nos visiten aquí, siempre les hemos ofrecido el producto de calidad. Pues que vengan a visitarnos y aquí los vamos a atender con gusto, tenemos variedad de estilos y aquí estamos desde las 7 y media hasta las 7 de la noche, todos los días. En Apopa, el comercio de temporada no solo marca el final de las festividades, sino también el comienzo de una nueva etapa de preparación académica. Con imágenes de Alirio Chávez, informó para RTV Noticias, Daniela Hernández.